El Circo del Sol regresa a Gran Canaria, es la cuarta vez que está con nosotros, pero esta vez llega con vocación de continuidad. Seis meses de estancia en Gran Canaria, la posibilidad de que esté otro año más y otros años más está abierta. Y es generar, sin duda, nuevos atractivos para un sector turístico, contribuye a la diversificación, es una propuesta amable, sostenible, que crea empleo local, que traslada la imagen de una isla amante del circo, de la cultura, y desde luego eso hace posible que en periodo de invierno, además, habrá posibilidades también para los hombres y mujeres de Gran Canaria. El show Bazar fue creado con la intención de hacer un show un poco más íntimo, un show que conectará al público más cercanamente al espectáculo, a los artistas, y a la acción, por su proximidad física al escenario. Era también un show que se creó con el interés de hacer un homenaje a los principios del circo, y esos actos acrobáticos más tradicionales del circo, pero dándoles un tratamiento un poquito más relevante en el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Sin duda, un escaparate magnífico para un destino turístico como Gran Canaria. Los números los dábamos en la rueda de prensa, más de 9 millones de euros de retorno, casi 300.000 personas podrán disfrutar de este espectáculo, que no solamente va a subir el nivel del destino turístico, sino que además va a ser aprovechado también por el residente. Por lo tanto, una buena noticia para Gran Canaria. Yo creo que la isla de Gran Canaria, el sur de Gran Canaria, Más Paloma, Costa Canaria, pues con esta oferta, de alguna manera, somos capaces de complementar nuestro producto y complementar también nuestra oferta cultural para los que aquí estamos. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sol. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llegue el momento de ser un isleño más. No es todo lo que te llena, es todo lo que nos da. La isla de contraste, el lugar de diversidad, el viento que nos despeina también sale a alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza, humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, es la desfortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me guida, el mar que sirve de puente no es la frontera, hay mil maneras, de verla es la de mi vida. Salvatore, col fica ha Rocky Viva, el mar que sirve de puente, pero voy a elный mar que sirve de puente, lo que te muera es el más星ito de la quinta, con el mar que sirve de puente no es tuya. El mar que sirve de puente no es estar, es el mar que sirve de puente, Gracias por ver el video.